Muchas gracias En tu sueño fuiste llegando Amigo fiel Cantando mi pago Silenciamiento Tu corazón El grande miedo De una nostalgia Como resuelto Dentro de mi alma Mi sangre aliento Tierra y palabras ¡Sí, señor! Gocer de acero Es tu guitarra Cabal de acero Los hechos de magia De quien reespeña En tu mirada Cacito piedra O pañal canta La chacareta Mientras de tu magia Vuelve Cacito Nunca te vayas Cacito piedra Verde La chacito piedra Tierra y O pañal canta De la chacita Fue